Y acá inician sus noticias, Noticias San Nacho, las únicas en Noticias Infantiles. Buenas tardes, hoy les habla Miguel Pinilla en su sección preferida, los dejo. Con Carlos Valteros, con Laurea Rodríguez, con Diana Vélez. Vamos a empezar con nuestras noticias. ¡Volteros, qué te pasa! Me comí algo que me siento mal. Entonces vamos a estar con nuestra sección con o sin salud. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Creo que en el colegio me comí algo que me siento mal. Interesante. ¿Ustedes saben si se están alimentando bien? ¿No? Bueno, entonces vamos con Juliette en directo desde la enfermería. ¡Vamos, Juliette! Sí, nos encontramos acá en enfermería con la enfermera Diana. Cuéntanos, Diana, ¿cómo ha sido la nutrición de nuestros estudiantes? Pues es buena porque de un 100% de estudiantes tenemos un 30% desnutridos y un 20% con sobrepeso. Además, población está normal. Cuéntanos, ¿qué está dando haciendo? Se está haciendo un programa que se llama suplementación con micronutrientes. Consiste en desparasitar a los niños hasta los 13 años y se les da un suplemento de hierro y vitamina A. Bueno, nos despedimos acá con Diana, la enfermera, y continúan ustedes en el estudio. Muy buenas tardes, están conmigo Alpineña. Y Sonia Sánchez. ¡Es un sección provería! ¡No te mutes! Bueno, en la sección de deportes vamos a presentar los juegos intercolegiales. Sí, sí. La inauguración, a que nosotros no somos los mejores, pues podemos hacer hartas actividades físicas, como jugar fútbol, micro fútbol, básquetbol, muchos objetivos. Entonces, vamos a ir a ver un video con José. Aquí envío ya en directo con el docente Javier Silva, jefe de área de educación física. ¿Cómo se siente participar en estos campeonatos? Bueno, uno siente alegría cuando gana, pero también siente tristeza cuando obviamente no alcanza los resultados que uno quiere. Sin embargo, yo considero que mis equipos han realizado un buen trabajo. Estos trofeos los obtuvimos nosotros en las categorías infantil y menores, femenino y masculino, micro fútbol y voleibol. Profe, ¿cómo se lleva cada año en recibir los juegos? Bueno, la organización estuvo a cargo de los grados secta y de los profesores del área de educación física. El balance general fue positivo. Desarrollamos puntos que nunca habíamos desarrollado en la institución. Los profesores, los alumnos y los invitados en general estuvieron muy contentos. Todo salió muy bien y esperamos que los juegos se puedan desarrollar de igual manera. Muchas gracias por su presente. Ahora vamos con nuestra enviada Laura Londana, que está en el cuerno, desea realizarnos los sextos juegos. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo le pareció los juegos de intercambio? Los juegos de intercambio, sí, pero me pareció que era una actividad muy bien organizada, donde participaron tanto estudiantes pobres como cocientes. Ver la posibilidad de la parte deportiva de los futbolos es bien fundamental. Bueno, estamos en nuestra sección Recuperación de Memoria, donde vamos a estar en una parte muy especial de nuestra localidad. Vamos con Edward Beltrán y Julián Murillo desde el Parque Central de Boza Centro. Bueno, estamos desde el parque principal, acá en Boza Centro. Esta es la cruz que fundó Gonzalo Jiménez de Quesada, que el agua la ha deteriorado muchas veces. Primero la construyeron por madera, luego fue reconstruida con varilla y luego, acá como la pueden ver, con cemento. Estamos entrevistando a Milena, le vamos a hacer unas cuantas preguntas. Doña Milena, señorita Milena, ¿usted qué le parecen los eventos de la localidad? Bueno, vienen grupos variados, dan parte nativa de las localidades. Bueno, acá la señorita Milena nos dijo unas partes, cosas de los eventos que hacen acá, acá en la Boza. Bueno, y yo. Hola, les vamos a mostrar los últimos informes sobre artes. Sí, nosotros estamos hablando del proyecto que se está llevando a cabo, la agenda. La agenda se llevó a cabo gracias a los profesores de artística que quisieron demostrar nuestro talento a Milena. También haremos concursos de bailes, música, karaoke, cuento y chismes, etc. Bueno, ahora me encuentro en el salón de artística, aparte de decir los hijos, cuéntanos cuál es mi inspiración para con mi capacitación de artística. Bueno, la gimna nace de la necesidad que tienen los estudiantes para expresarse. ¿Cuáles son esos espacios? Los espacios, bueno, tenemos un espacio de expresión corporal que la llamamos danza a la isla. Tenemos el espacio de teatro, que es el teatrino, donde los estudiantes expresan a través del teatro, desde la pantomima, títeres, marionetas. Tenemos la sala de música donde con las mesas montamos una especie de concierto y un karaoke. Tenemos el espacio de Pasto Cuento. Pasto Cuento es un espacio que tenemos aquí en la zona verde. Y otro espacio muy importante que tenemos es en avión visual y cinearma, donde podemos expresar esto mismo, los noticieros, todas las actividades que hacemos de video. Bien, la entrevista ahora vamos en directo a la isla. Interrumpimos esta sección porque nos acaban de informar que hay noticia de último segundo. ¡Vamos, Carlitos! Nos acaban de informar que se ha terminado la reunión de maestros. Vamos con Dayo. Rectora, estamos en vivo y en directo en el noticiero San Nacho. Díganos, ¿qué ha pasado en las actividades del colegio de estudios? Pues como última noticia que tenemos unos invitados allá afuera en la salida que son de una manera de pensar que se llama cienciología y están manifestando ahí cómo es que ellos piensan y le quieren contar a los niños. Igual a las personas que pasan por ahí. Entonces eso es lo último, último que está pasando. Ah, la última noticia también son los clubes juveniles que les contamos a unos pocos sobre danza, música y capoeira. Esas son las últimas noticias. Gracias, doctor. En directo, que no se le pesquen un tragante. Escogimos un tragante dentro de la institución. ¿Por qué? No sé. Es que estamos jugando. ¿Por qué más? ¿Por qué están peleando? No, es de juego. No, es de juego, es de juego. No, no, no hacemos discusiones, no hacemos discusiones. Muy buenos días, estamos aquí con un tragante que llegó tarde al corregio. Dígame, ¿por qué usted llegó tarde? Porque me demoré mucho alistándome. ¿Siempre ha sido así? No. No. ¿Cómo se llama? Francia Vargas. ¿Me gusta hacer esto? No. ¿De por qué la pescamos? Ay, no sé, ni siquiera por qué me están entrevistando a mí. Gracias por su entrevista, no la queremos volver a aquí a ver un tragante. Yo aquí he acabado de terminar nuestro noticiero. Carlos Daniel. Diana Vega. Hasta pronto. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!